Siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Se repite la misma historia Ya no puedo más Y ya no puedo más ¿Qué? ¿Estás harta de rodar como una noboría? Ahora bien. Ahora. Y mira así que a gusto. Muchas gracias, de verdad. Gracias.